Esto es Cabildeo Digital Hola a todo el mundo, que gusto estar nuevamente con ustedes Bienvenido Cacho Herrera, Data Police con Cabildeo Hola José Manuel, nuestro director, Cachito Muy buenos días Amalia, Manuel, amigos de todo el planeta Martes 21 de noviembre, segundo programa de Último Momento Este esfuerzo que estamos haciendo junto con Cabildeo Digital, con Datapolis.gov Con noticias importantísimas, siguen afectándonos los incendios forestales Han caído lluvias, Amalia amigos, pero no han logrado aplacar Gran parte de los incendios que siguen devastando casas, praderas, bosques, fauna, flora en nuestro país Entonces, estamos también atentos a la llegada de nueva cantidad de bomberos Se anunció la llegada de 30 bomberos de Venezuela A estos se están sumando 100 bomberos forestales que están viniendo desde Francia Por una disposición de Manuel Macron, el presidente francés Entonces vamos a tener acá una cantidad interesante de bomberos extranjeros Que seguramente se van a unir a los nacionales Y juntos van a intentar aplacar los incendios que siguen lastimosamente consumiendo Grandes extensiones de bosque, de pradera en el norte de La Paz Y en Santa Cruz, estos dos lugares donde se han concentrado las quemas Amalia David Boy, que es el relator de las Naciones Unidas para Derechos Humanos y Medio Ambiente Dijo, me preocupa profundamente la situación de Bolivia a propósito de los incendios Y le preocupa porque las comunidades indígenas están desatendidas Perdiendo su medio ambiente, perdiendo sus viviendas Un llamado terrible de los Tacanas, una nota muy bonita que se las recomiendo El periódico Cabildeo Digital, sobre lo que ocurre en Pilón Lajas Y cómo los Tacanas están simplemente solos, abandonados y rodeados por el fuego Ellos, su familia, el medio ambiente También desde Costa Rica, la Federación Iberoamericana de Derechos Humanos Le ha pedido al presidente Arce actuar para detener este ecocidio De tal modo que son estos pedidos, este clamor internacional que está moviendo al presidente Arce Que realmente se niega hasta el momento a declarar una emergencia nacional Santa Cruz se reúne esta tarde, parece Cacho, me refiero al comité cívico Para discutir este tema, la emergencia, por lo menos departamental Aquí hay que anotar dos sesgos importantes, Amalia El primero es que efectivamente hay una conducta negacionista de parte del gobierno En relación a los incendios y a las consecuencias que están trayendo las quemas en nuestro país Esto mismo ocurrió en el 2019, cuando Don Evo Morales también se negaba a aceptar la realidad Y al final tuvo que incluso pedir también ayuda internacional Se acordarán, por ejemplo, que han llegado estos gigantescas naves Que son una especie de aviones bomberos que riegan una cantidad inmensa de agua Sobre las áreas dañadas Bueno, pero a esta actitud negacionista también aparecen ahora algunas cosas que hay que anotarlas con mucha firmeza El vicegobernador de Santa Cruz, Don Mario Aguilera Ha declarado en las últimas horas, a propósito de la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad Que va a pedir que se declare desastre departamental en Santa Cruz Porque tiene un razonamiento bastante interesante Dice, ¿cómo es que nos andamos peleando por la declaratoria de desastre nacional Cuando en nuestras competencias está la posibilidad de declarar a la región cruceña en desastre, en emergencia? Y tiene razón, yo creo que hay algo que no hemos podido advertir Y es esta especie de riña diaria que tienen los gobernantes nacionales y departamentales Sin tomar en cuenta que tienen mecanismos como para acceder inmediatamente a ayuda de parte nacional Para encarar los incendios Y lo otro es que el propio Comité Cívico, Amalia, esto es bien interesante El propio Comité Cívico está marchando detrás de los acontecimientos Está reaccionando también a una protesta ya muy marcada en Santa Cruz Y por eso es que ha convocado a la Asamblea de la Cruceñidad Porque si no hubiese este reclamo, este clamor en la gente de Santa Cruz De que no se hace nada, hay inacción total Tampoco se hubiera convocado a la Asamblea de la Cruceñidad Entonces hay esta suerte de desconexión, de desapego Que ayer habíamos comentado como insensibilidad No solamente en los niveles del nivel central del Estado Sino también a nivel departamental y de parte de los cívicos Hay algo que nos está aletargando Hay algo que no nos deja movilizar como ocurría en anteriores épocas Cachito, sabes, la tragedia es muy grande No hay dólares, no hay diésel, no hay agua, no hay aire Nunca he visto una situación como esta Sequía, hay 15 municipios en Santa Cruz Que ellos mismos se han declarado en emergencia Porque hay una sequía terrible La falta de diésel está paralizando la siembra Todo va a tener un efecto muy grande Los incendios en el Beni están devorando los pastizales Esto va a tener una consecuencia muy grande en el ganado vacuno Que no va a tener que comer En fin, estamos en la puerta del infierno Y el gobierno como si nada Mira, los 60 bomberos franceses no creo que hagan mucho Tengo unas fotografías de la gente que está trabajando Voluntarios que están al borde de ser chabuscados Sin nada, sin ningún tipo de protección Es decir, es un trabajo humano terrible Es una fotografía tirados en el suelo Muertos de cansancio Con los zapatos rotos Esa es la situación del país Estamos en las puertas del infierno Y parece que el único diablito que no se da por enterado Y no le afecta el calor Es nuestro señor presidente A propósito de las gobernaciones Cachito, ¿sabes? Si va a haber un presupuesto reformulado El presupuesto mandado por el gobierno No tuvo consenso La mayoría de la oposición Incluyendo a la fracción de Evo Morales Paró la aprobación del presupuesto Esto no ocurría en años Hace 17 años que no pasaba esto Pero ahora lo están aprobando de forma reformulada Es decir, con algunos cambios ¿Beneficiará esto a las gobernaciones A propósito de los incendios? Lo que se sabe es que se ha convocado De manera formal, oficial A sesión de Asamblea Legislativa Este martes en la tarde Vale decir que senadores y diputados Van a volver a sesionar Intentando aprobar el presupuesto reformulado 2023 Esta vez sin las disposiciones adicionales Sin estas enmiendas persecutorias Denunciadas por vistas y por bancadas opositoras Veremos si llegan a este acuerdo finalmente Y se aprueba un presupuesto reformulado Que más o menos bordean los 6 mil millones de bolivianos De los cuales solo el 30% va a ir a las arcas De las gobernaciones, de las alcaldías Y las universidades públicas El 70% de ese dinero adicional Se queda en el nivel central del Estado En el Ministerio de Defensa En el Ministerio de Gobierno Y otras entidades nacionales Pero veremos porque acaba de informarse De último momento, Amalia Amigos que nos están viendo Que la justicia ha rechazado La denuncia de Evo Morales En contra del hijo del presidente Luis Arce Por un supuesto tráfico de influencias En el tema del litio Entonces no vaya a ser que este rechazo A horas de realizarse la sesión De la Asamblea Legislativa Pueda también enturbiar las negociaciones Y otra vez se frene Porque todo esto es parte de un entramado De intereses electorales Vinculados al 2025 Entonces hay que ver Hay que estar muy atentos O sea, cómo se van a realizar O cómo va a discurrir La coyuntura de esta jornada Estaremos pendientes Uno de los acápites más importantes Del presupuesto Es la subvención a la gasolina Son como 1.700 millones de dólares Una cifra tremenda Que el país gasta en subvencionar la gasolina Y esta subvención No solo se está absorbiendo Está devorando Las finanzas públicas Que no hay cómo financiar Porque las exportaciones de gas Que era lo que financiaba La exportación de gas Te genera divisas, dólares Y con esos dólares Se compraba el diésel Y la gasolina importada Hay un déficit Que ahora pues La importación De estos productos Es mayor A lo que se genera Con la exportación de gas Cada vez Cada día Es más pequeña Cada día Es más pequeño Pero acá hay un problema Sabes que Hoy día En el desaguadero Hay un bloqueo De los camioneros peruanos Porque están Porque hace Una semana Se detuvo A un camionero peruano Camión incluido En el alto Que cargaba De gasolina Barata Para irse otra vez Al Perú Y entonces Solo Llenando su tanque Yendo al desaguadero Vacía el tanque Vuelve al día siguiente Carga Hay un fallo De la comunidad andina De naciones Que dice Que no se puede discriminar Que el precio De la gasolina En cualquier país Se mantiene Para locales Y extranjeros Sabes que Cacho La diferencia Entre El precio De la gasolina En Bolivia Es de Tres bolivianos Setenta y cinco Centavos Significa Cero coma Cincuenta y cuatro De dólar Medio dólar En el Perú Está a dólar y medio A dos Tres veces Entonces Es un negocio Redondo Es una Es una ley económica ¿No? ¿Dónde vas a cargar gasolina? ¿En el Perú? ¿A dólar y medio? ¿O te vas a cruzar el desaguadero Y vas a cargar en Bolivia Con el fallo de la CAN Que dice que no te pueden discriminar? Y compras a un tercio De precio Es decir Solo cargando La gasolina Haces una fortuna Haces una fortuna Es una ley económica Entonces En el alto Detuvieron Detuvieron a este Chófer Diciendo que estaba Arruinando la economía Nacional Bueno Hay contrabando Desde El 10 No sé si te acuerdas Cuando Evo Morales Quiso hacer el gasolinazo El argumento es La gasolina Se los está yendo De contrabando Claro que se está yendo Con esta diferencia De precio No hay nada que hacer ¿No? Entonces Quieren que lo liberen Porque está detenido Y todos los camiones Bolivianos Que llevan Mercadería al Perú Y traen Mercadería del Perú Están bloqueados En el desaguadero Esa es Otra noticia De esta jornada ¿Cómo lo van a resolver? Está muy difícil O liberan Al Al transportista Y sigue No hay forma De parar Este Trasiego De De gasolina Porque es un negocio Redondo La única forma Es elevando El precio De la gasolina ¿Qué gobierno Podría aguantar Un gasolinazo Castro? ¿Qué gobierno? Ninguno Menos este Amalia Ninguno Y menos este Porque además Hay que Añadir Que Se ha vuelto Una especie De Algo natural Que los camiones Han incorporado A sus tanques De combustible Otros Otros tanques Adicionales Y ahí hacen El tráfico De los combustibles Es un camión Que puede Ir y Volver Desde Perú Una determinada Cantidad De combustible No Carga doble O el triple Dependiendo De los tanques Adicionales Que ha logrado Incorporar A un camión Y van Descargan Ese combustible Adicional En el Perú Y luego vuelven Vacíos A Bolivia Es realmente Muy complicado Acá Incluso Entra Temas de Narcotráfico De trata De personas Es una mafia La que se está moviendo En la frontera Peruano-Boliviana Y no hay Gobierno Firme Contundente Que pueda poner Alto A esta situación Donde Incluso Hemos visto Que se han ejecutado A Una informante A una sargento De la fuerza Antidrogas Hace unos meses Por tema De Volteo De Drogas Entonces Es una zona roja Es una zona Tremendamente roja La que se ha convertido El desaguador Y toda la frontera Entre Perú Y Bolivia Pero lo que está Más rojo Es el déficit En la importación De gasolina Se compra a precio Internacional Y se vende A precio subvencionado La diferencia Se está comiendo La economía boliviana Cacho No El gobierno No tiene salida La única forma La única forma Sería aumentar La producción De gas Y eso No es posible Porque Durante 17 años No Hicieron trabajos De exploración Para ver Donde hay un nuevo Campo De donde uno Pueda extraer El gas natural Lo único que queda Es el campo Margarita Y se Se va a acabar Todo está en descenso ¿No? En algún momento Vamos a tener Que empezar A importar Gas natural Para la cocina De tu casa Y eso sí Yo creo Que estamos Yendo al Despeñadero Como dijo El eslogan Del gobierno Tú hiciste Una linda nota Sobre eso Sabemos A donde vamos Dice Arce Y Choquehuanca Sabemos Yo también Sé a donde vamos Al despeñadero Seguro Seguro Bueno Esas son Parte de las notas Importantes Hoy Cachito Massa volvió Al ministerio De economía En la argentina Parece que fue Realmente su renuncia A un ventarrón Sacudón Y lo volvieron Al ministerio De economía Nada de irse Hasta el 10 de diciembre Aquí Pobrecito Debe ser Desde el punto De vista personal Una derrota Política Debe afectar Emocionalmente La psiquis El ánimo Y por eso Él quería Largarse Quería irse Y bueno No lo dejaron No han vuelto A poner al ministerio De economía Y Fernández El presidente Argentino No No lo recibió A mi ley O sea Las broncas Internas La división De esa sociedad Es Enorme No sé si más grande Que la nuestra Pero muy parecida Todo lo contrario Amalia Todo lo contrario Se informa Que han desayunado Esta mañana El presidente Saliente Y el presidente Entrante De la Argentina Han tenido Un primer contacto Y efectivamente Después de que Se le pidió A Sergio Massa Que no se haga El vivo Y que Se haga cargo Pues de la De la transición Económico-financiera Hasta el 10 de diciembre Tampoco son años Ni largos meses En los que va Tener que estar Al mando Del ministerio de economía Él mismo dijo Él mismo dijo Cuando fue Posesionado Que estaba Agarrando una Papa caliente Que nadie más Quiso hacerlo Y que él iba A comprometer Con su país A tratar De lidiar Con la crisis Económica En la Argentina Bueno Ahora que lo haga Que cumpla Como que dijo Al momento de asumir No es que Las buenas Es el salvador Y en las malas Es el fugitivo Entonces Se han reunido ya Parece que la transición Ha comenzado Formalmente En la Argentina Y un dato especial La mal y amigos Es Cómo está reaccionando El mercado Cambiario Y bancario En la Argentina Porque ayer Era feriado Y hoy se abren Las casas de cambio Los bancos El dólar blue El dólar importador Y no sé cuántos dólares más Y en este momento La primera reacción A estas primeras horas De este martes 21 de noviembre Es normalidad No ha habido Colas No ha habido Digamos Gente que iba a querer Desesperadamente Adquirir dólares Todo está normal Por el momento No se sabe Qué ocurrirá después Y por tanto Esto puede ser también Un efecto De la subida Muy Muy significativa Que tuvieron las acciones De las empresas argentinas Por ejemplo En Wall Street Este lunes Entonces Parece ser Que La presidencia De Javier Milei Está trayendo Cierta tranquilidad Al mercado cambiario Sobre todo Que es muy volátil Allá en Argentina Que sube De precio De manera estrepitosa En horas Vuelve a bajar Luego vuelve a subir Entonces Esa volatilidad Parece que está controlada En este momento De pasadita Milei dijo Que iba a privatizar YPF De pasadita Una noticia tremenda Voy a privatizar Y hay yacimientos La empresa estatal La que maneja Vaca muerta Imagínate Es una empresa Que con vaca muerta Vale muchísimo Bueno Las acciones De YPF En Wall Street Subieron Pero Tremendo Tremendo Se fueron para el cielo Pero Hay leyes Que prohíben Esa posibilidad ¿No? En todo caso Es evidente Que el mundo financiero Le está dando Un respaldarazo A Milei Así es Así es Bueno En el ámbito deportivo A las siete y media De la noche Comienza el partido Entre Uruguay Y Bolivia Bolivia está de visitante En Montevideo Contra la poderosa Selección uruguaya Ojalá que no Recibamos una paliza De proporciones Y también se miden Este martes Argentina Y Brasil En Río de Janeiro Corren las apuestas Porque también Puede tener Una implicancia De carácter Político Diplomático Este partido Entre la última Campeona del mundo Y la canarinha La pentacampeona También a nivel mundial Así que Son partidos atractivos Que seguramente Van a concitar La atención De nuestros amigos ¿A qué temperatura Será ese partido En Río de Janeiro? ¿No? Eso es inhumano Es peor que jugar A cuatro mil O cinco mil metros De altura Y eso debe ser Terrible Aunque es en la noche Eso debe estar Bordeado Sobre los treinta grados Con toda certeza ¿No? Terrible Y ambos vienen De sufrir un revés Argentina Que perdió Con Uruguay Y Brasil Que perdió Con Colombia Los grandes Los poderosos Yo apuesto Veremos Mañana conversamos Pero yo apuesto A Brasil Sí Está en su cancha Tiene Las figuras necesarias Está ocurriendo Un fenómeno Amalia Amigos Que se llama El virus De la FIFA Y es la cantidad Enorme De lesionados Que salen De sus clubes Donde les pagan Millonadas De plata Van a sus elecciones Y lamentablemente Se lesionan Y no pueden volver O vuelven A hacer tratados A sus clubes Sobre todo en Europa Entonces A eso se le ha llamado El virus de la FIFA Que está afectando Terriblemente La economía Del fútbol mundial Sobre todo En las ligas europeas Bueno Me despido Ha sido un gusto Compartir Una taza de café Con ustedes Y será Hasta mañana Y seguiremos Con Las noticias Más importantes Y de último momento Cachito Gracias Chao Chao mi cariño Hasta luego Manuel Aporta a Cabildeo Digital Y apoya al periodismo independiente Chau 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 Chau